El director de la Oficina de Medio Ambiente del Ayuntamiento de este municipio de San Francisco de Macorís, Ingeniero Fulvio Brilla, advirtió la posible presencia de mosca de Mediterráneo en una comunidad de este municipio y advirtió sobre los posibles daños que ésta podría causar. Recientemente en la comunidad de Artillo, San Francisco de Macorís, como el que va hacia Villa Tapia, se encontró una mosca, se encontró varias moscas y varios frutos también con presencia de larvas, de mosca. Cuando la mostramos a algunos amigos técnicos que tenemos, unos decían que era mosca del Mediterráneo, otros decían que era mosca del Caribe, que antes son de la misma familia, son moscas que producen el mismo daño, con nueva clasificación que se ha hecho, hay algunas diferencias en mosca en colores, en tamaño, mosca del Mediterráneo, pero igual, causa daño. Entonces, a los conocimientos que tenemos, y también nuestro amigo Elías Vargas, que participó en este proceso, es una mosca que nos inclinamos a creer, lamentablemente, que sea una mosca del Mediterráneo. Ureña lamentó la falta de accionar de parte del Ministerio de Agricultura ante esta inminente amenaza. Lo lamentable es que desde el momento que se hizo la denuncia, hasta la fecha, el Ministerio de Agricultura no ha investigado absolutamente nada, me han ido a verificar, me han dicho esta boca a mí, y mientras tanto el país sigue igual. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.